Cristo a mi vida dio lo más hermoso y sin igual Puso en mi corazón radiante luz, paz eterna No podré pagar jamás toda la felicidad que a mi vida vino a dar Soy feliz cerca de él y espero lo mejor La corona de justicia para mí Todo será hermosura sin par Al contemplar su reino celestial Calles de oro miraré Y por ellas andaré Y por la eternidad yo viviré Felicidad completa para mí todo será Él vislumbra la aurora celestial De mi Señor Más será lamentación Para aquel que no aceptó La gran voz de salvación Oye bien tu pecador Esa humilde invitación Pues quizá mañana tarde ya será Todo será hermosura sin par Al contemplar su reino celestial Calles de oro miraré Y por ellas andaré Y por la eternidad yo viviré 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 Gracias.